Vamos a ver, yo tengo aquí un pequeño sistema que se supone que es más o menos algo parecido a lo que a estas alturas deberíais tener, más o menos, un pequeño sistema de entidades y un pequeño sistema para poder tener ya mis entidades, mis sistemas, mis componentes, todo eso. Os lo voy a contar un poquito por encima, ¿vale? Lo básico en un main, pues deshabilito el firmware, ¿vale? Porque no voy a usar el firmware y no quiero que el firmware esté consumiendo tiempo de fondo, además de que el firmware tiene la mala manía de que como se ejecutan las interrupciones y ve que nosotros hemos cambiado un color de la paleta y no es el que él tenía, lo vuelve a poner. Cosas así no nos gustan, lo deshabilitamos. Deshabilitamos el firmware, inicializamos todos los sistemas que tengamos aquí, el manager de entidades, que básicamente lo que va a poner es todas las entidades a cero, el puntero al inicio de entidades, todo este tipo de cosas según tengamos. El render init lo que va a cambiar es el modo de vídeo y lo que va a hacer es poner el modo de vídeo que queremos, poner la paleta que queremos, que la paleta se configura, ahora veremos cómo lo hace y luego es simplemente un bucle. Todos nuestros juegos son esto, es repetir, y es repetir, pinto en pantalla, se ve un fotograma, cuando el fotograma se ve, actualizo las cosas para el siguiente fotograma, que eso es llamar a mis sistemas, y luego después pinto el siguiente fotograma, que es simplemente a veces pintar un fotograma es repintar toda la pantalla y a veces es simplemente cambiar lo que ha cambiado de un fotograma a otro. Depende del tipo de juego que estemos haciendo y de la tecnología que usaremos para el render. Como decía, lo podéis ver en los vídeos de render de años anteriores y en especial el año pasado, que tenemos todos los vídeos dedicados, o casi todos los vídeos del año pasado están dedicados a render y a hacer cosas especiales en render. Aquí tengo mi estructura de managers y sistemas, sencilla, tengo ahí mi manager de entidades, un sistema de física y un sistema de render, nada más. En el manager de entidades tengo todas las funciones, todo esto es código del manager de entidades, que no os voy a enseñar porque tenéis que hacerlo vosotros. Y lo que sí que tengo, esto es el manager de entidades, el fichero de cabecera, el entities.s incluye este fichero y aquí es donde yo lo configuro, porque yo mi manager de entidades usa constantes. Entonces, en particular, yo puedo tener entidades de un tamaño 5, 10, 20, 15, lo que quiera, entidades de un tamaño. ¿Qué hago? Defino esta constante llamada sizeof e, que es el tamaño de la entidad, y si le pongo 1, mis entidades ocupan un byte, le pongo 10, mis entidades ocupan 10 bytes. Simplemente, entonces, como eso es incluido por el entities.s, el entities.s sumará 10 para pasar al target de entidad o sumará 1, lo que yo ponga aquí. Aquí arriba lo que defino es lo que es la estructura de mi entidad. La estructura de mi entidad es, en el byte 0 voy a poner el tipo, en el byte 1 voy a poner la x, en el byte 2 voy a poner la y, igual que un struct de c, pero hecho a bajo nivel. Simplemente voy a ir creando constantes para que cada una me sirva para identificar el byte en el que pongo dentro de los bytes que ocupa una entidad, cada cosa. Tengo otra constante aquí para máximo número de entidades. Y luego aquí defino los bits que voy a utilizar para testear si una entidad está viva, si está muerta, si tiene componente de render o no tiene componente de render, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Defino que el bit 7, teniendo en cuenta que en los 8 bits de un byte son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues el bit 7, que es el de mayor peso, es el que define si mi entidad está viva y esto es lo contrario a lo que hago cuando testeo si está muerta o no. Tengo un bit que está a 1, indica viva, y a 0, indica muerta. Eso es útil porque así puedo decir, en un bucle, si quiero, entidades que estén vivas y tengan render. Como el bit está a 1, se puede testear con el AND. Si es al revés, que no estén muertas, no es fácil de testear con un AND. Las entidades inválidas son las 00, una entidad por defecto tiene todo a 1, y aquí veis que utilizo esto, que simplemente es un desplazamiento igual que en C, porque esto lo calcula el ensamblador. Estoy haciendo una constante, esto no es código ensamblador, esto es una constante de este ensamblador. Digo, esta constante es igual a el valor 1 desplazado a la izquierda tantas veces como marque esto, o sea, es 1 desplazado 7 veces. Lo cual, 1 desplazado 1 vez sería 1, 0, desplazado 2 veces sería 1, 0, 0, desplazado 3 es 1, 0, 0, 7 veces es el primer bit y todos los demás a 0. Eso me sirve para, yo aquí ahora puedo definir los bits y este desplazamiento es igual para todos, solo cambiando el bit que pone. Y eso me permite luego crear macros. Como veis aquí tengo definidas todas las funciones que yo tengo, que como digo no os enseño el código, pero estas son las funciones, ¿vale? Tengo para inicializar el manager, crear una entidad, destruir una entidad, hacer un para todas las entidades algo, hacer un para todas las entidades matching, que esto es solo aquellas entidades que tengan X componentes, y para todos los pares de entidades, que eso también me sirve para cuando quiero hacer colisiones. Si quiero hacer colisiones, quiero entidades de dos en dos, para ver si colisionan. Entonces yo no hago un bucle para todas las entidades, sino uno para todos los pares de entidades, ¿vale? Puedo obtener una entidad a partir de su índice en el array, puedo poner una entidad para que sea destruida más adelante, y puedo actualizar, que sabéis que el actualizar es recorrer las entidades y aquellas que están para destruir, se destruyen. ¿Vale? Eso es todo lo que tengo por ahora, y por eso este manager update es algo que, por ejemplo, falta aquí. No está puesto el update, y el update se debería poner, no está puesto y no pasa nada porque ahora mismo no se destruyen entidades. Pero el update debería estar, por ejemplo, aquí, para que cuando se destruya una entidad, se marque para ser destruida, aquí es donde se destruyen. Que eso es lo que explicaba en el vídeo de la Atari a Saul, que básicamente no quiero destruir las entidades en el momento exacto en el que se produce el evento que las va a destruir, sino las marco, el bucle de esa iteración se termina, porque a lo mejor esa entidad que está marcada para destruir hay que borrarla, y no hay que repintarla, o cosas de este estilo, hay que hacer algo con ella antes de destruirla de verdad, y se destruyen todas aquí. Además, eso ayuda a tener también un rendimiento estable, porque, por ejemplo, yo puedo tener una cuota de tiempo para destruir entidades. Si tengo un juego donde, por ejemplo, estabais hablando antes de un bullet hell, si estoy haciendo un bullet hell, y resulta que tengo que destruir en un fotograma, yo que sé, 50 entidades, a lo mejor destruir 50 entidades en un fotograma me permite romper el frame rate, porque es demasiado, y entonces yo tengo que hacer que mi entity update no destruya nunca más de 5 por fotograma, por ejemplo. Entonces yo las que están marcadas para destruir, les quito el bit de viva, y ya no las actualiza ningún sistema. Pero continúan en el array ocupando un espacio hasta que son destruidas, y son destruidas a lo mejor aquí a razón de 5 por fotograma, para que no me cueste el, me he marcado 50 para destruir, se destruyen las 50, y eso hace las típicas operaciones de mover en el array, y cosas de este estilo, pues a lo mejor no me lo puedo permitir, tengo que hacer que se destruyan 5 cada fotograma. Así controlamos esa eficiencia y ese tiempo. Bien, esto ahora mismo no hace nada, porque si veis, me vengo aquí, no tengo entidades, aquí no estoy creando ninguna entidad, no tengo estructura de entidad, y en los render physics y demás, por ejemplo en physics, veréis que tengo una función vacía para actualizar entidades, que no hace nada, y el update de physics lo que hace es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Yo meto en hl la dirección de esta función de arriba, que es la que actualiza una entidad, y llamo al for all. Es para todas las entidades, llamas a esta. Ya está. Ahora mismo, como no hay entidades, y como esa está vacía, no hace nada, simplemente está preparado para hacer cosas cuando rellenemos. Con el render sí que hay algo, porque tenemos el init, ¿vale? Este es el init, que inicializa el sistema. Inicializar el sistema es llamar al set video mode, para poner modo cero. O cero, inicializo, y aquí a continuación cambio el color del borde, que veis que utilizo la constante, para poder decir, esto es una macro, además, esto genera un cachito de código que cambia el color del borde, y esto de aquí es lo que me sirve para cambiar la paleta. Que la paleta, esto lo he explicado unas cuantas veces, pero lo repito, la paleta básicamente consiste en, yo tengo 27 posibles colores en Amstrad, pero según el modo solo puedo mostrar unos cuantos. En modo cero puedo mostrar 16 de los 27 colores que tiene Amstrad, porque sabéis que la codificación del modo cero en 8 bits mete dos colores. De modo que hayan 4 bits para cada color, por tanto, 16 posibilidades por píxel. De esas 16 posibilidades hay que definir cuáles son de las 27 que tiene Amstrad, eso es la paleta. En el gate array se define, para el color cero, se le pone un identificador que dice cuál de los 27 colores es en Amstrad. Para el color 1, cuál de los 27. Para el color 2, cuál es. De modo que cuando nosotros ponemos en pantalla que quiero color cero a un píxel, nos estamos refiriendo al color que hayamos puesto en la paleta para el cero. De hecho, cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, para los 16 colores poner el mismo. No tienen por qué ser diferentes. Yo puedo poner que los 16 colores de la paleta todos sean el color cero, el negro, por ejemplo. ¿Para qué me puede servir eso? Imaginar que estoy haciendo un juego y quiero dibujar una pantalla y tarda mucho tiempo en dibujar. Me he hecho un algoritmo que dibuja pantallas y tarda mucho tiempo. Y no quiero que se vea cómo se dibuja, porque es una pantalla súper compleja. Entonces cojo y pongo todas las tintas de la paleta al color cero. Y aunque se esté dibujando con distintas tintas, no importa porque todas son el cero, no se ve. Cuando haya terminado de dibujar, que es llenar la memoria de vídeo, entonces cambio la paleta y pongo cada una de las tintas al color que tendría que tener. Y automáticamente pasan a verse todos, porque ya no tengo que tocar la memoria de vídeo. Solamente le he dicho, donde yo he pintado uno, ahora es amarillo. Donde he pintado dos, ahora es rojo. Donde he pintado tres, ahora es verde. Antes era negro, ahora es verde. Y eso es instantáneo, porque estamos cambiando un byte en una zona. Dime. ¿Puedes cambiarla en cualquier instante? De hecho. Y eso da lugar a que muchas de las cosas que se hacen en Amstead, por ejemplo, se basen en efectos de paleta. Algo tan sencillo como hacer un efecto de olas en el mar, es tan sencillo como pintar abajo unas olas que son del color 1 y del color 2. 1, 2, 1, 2. Y entonces lo que haces, por ejemplo, es... Ahora el 1 es azul, el 2 es negro. Y cambio, 2 negro, 1 azul. 1 azul, 2 negro. Y lo voy cambiando. Entonces, ¿qué ocurre? Que da la sensación de que se mueven. Con dos fotogramas, lo puedo hacer con cuatro. Lo que pasa es que me como colores de la paleta. Pero podría hacerlo con cuatro colores de la paleta y lo voy rotando. Y entonces se vería una animación suave, sin que yo tenga que tocar la memoria de vídeo. La memoria de vídeo está siempre ahí. Y se hace simplemente un cambio de la paleta que es muy rápido. Y entonces va cambiando lo que se ve. ¿De acuerdo? Podemos cambiar la paleta en cualquier momento. Y lo que definimos es, para cada color, es decir, de los 16 posibles, a cuál corresponde realmente. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer con la paleta es que eso la podemos hacer utilizando las conversiones que trae CPC Telera o a mano. Yo, por ejemplo, tengo una paleta definida aquí a mano. Esta que veis aquí está hecha a mano. Pongo una etiqueta y simplemente pongo punto de bes. Estos puntos de bes lo que dan es el valor del color de Amstrad. El hardware black se refiere a negro en Amstrad. Y como lo he puesto el primero, cuando yo llame a set palette lo que dirá es, tinta cero, hardware black. Tinta uno, hardware blue. Tinta dos, hardware bright blue. Simplemente. Y lo que estoy haciendo es asociar unas a otras. Si yo ahora cojo esto y los pongo todos hardware black, cuando llame a set palette, que los va leyendo uno a uno y asignando, pondría todas las tintas a hardware black. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto paleta? Vale. Como decía, esto también lo podemos hacer con las macros de CPC Telera, que están aquí. Aquí tenéis la image conversion. Y aquí en image conversion, estos son macros del makefile. ¿Vale? Esto que ponemos aquí configura el makefile para que cuando hacemos make, convierta cosas y genere cosas. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. De modo que aquí, por ejemplo, esto que yo pongo palette, esto es una macro, en realidad. Porque en makefile no existen variables, todos son macros. Entonces cuando yo pongo esto, estoy diciendo que esto es igual a eso. Y eso significa que cuando yo lo pongo aquí, esto es una expansión. Es decir, esto es como copia y pega esto aquí. Básicamente, porque es una macro. ¿De acuerdo? Todos son macros aquí. ¿Qué hago? Le digo, pues mira, la paleta firmware es esta. La que yo he puesto aquí. Esta es la carpeta de salida. Para cuando conviertas sprites, los echas aquí, en esa carpeta. Esta instrucción, convertir paleta, lo que hace es generar un fichero con esa paleta convertida a lo que hemos puesto antes de hardware black, hardware bright blue, pero en número. En vez de con la constante, solamente en número. Y a continuación, este convert coge un png, que le decimos el tamaño y a continuación le estoy diciendo un nombre de variable y lo convierte con lo que estábamos haciendo antes a mano de nosotros ir poniendo los píxeles, pues lo convierte a píxeles. Píxeles que tienen en cuenta la paleta que hemos definido aquí, esta. Si yo pongo aquí una paleta, él coge este png y lo que hace es coger píxeles uno a uno, ver qué color de la paleta tienen y convertirlo en los bytes que tenemos que pintar en memoria de vídeo para que salga eso. Dime. ¿La imagen convertida no la guarda de memoria? No. La imagen convertida no la guarda de memoria, ni puede guardarla en memoria. Estás en un PC. En un PC tú no puedes guardar en la memoria de un Amstrad. Claro, pero ¿cómo lo interpreta...? Muy sencillo. Genera código que luego es ensamblado. ¿Vale? Me explico y lo vas a ver. No sé si he compilado. No, voy a compilar. Cuando yo hago make, lo vais a ver aquí. No, la variable no apunta a ningún lado. Cuando yo hago make, esto de aquí, veis que sale un mensajito que pone procesando el archivo warrior png. Y aquí te da toda la información. Modo 0, 8x16 píxeles. Está en formato sprites. Esto es lo que va a generar en C. Es la salida. La salida es un fichero en C. Además lo que va a salir es lineal, que es como tenéis vosotros. Un array. ¿Vale? Un array con los bytes. Aquí te pone el orden en que los pone, porque puede generar otros. Los procesa y genera assets warrior.c, assets warrior.h. Que los mueve aquí, donde le hemos dicho, src, assets, sprites, warrior, tal. Es lo que ha generado. Eso que ha generado, yo ahora, si te ves aquí abajo, veréis que hay un warrior.rel que está hecho a partir de src, assets, sprites, warrior.c. Que se compila. ¿Vale? O sea, he cogido un png, he generado un .c, lo he compilado y va a parar al binario. Y eso, lo tenéis aquí. Ahora que lo ha generado, aquí veréis que en assets, ¿vale? Assets, sprites, tengo un gamepalette.c, un warrior.c, que son los que se compilan y van a parar al binario. Y esos tienen este aspecto. Simplemente, un array. Lo genera en C, pero da igual, porque esto en ensamblador va a ser una etiqueta y debes. Y ya está. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Sí, pero eso no es ir a memoria. Eso es ir al binario. El binario luego se carga en memoria, pero tú vas, escribes en un binario. Todo lo que se genera aquí, se genera al final en el fichero binario. Y el binario es el que es cargado a memoria. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el warrior.c es un fichero en el que, como el png que yo tengo ahí tiene un montón de sprites, los genera. Genera sprite warrior 00, como veis, de 4 por 16 bytes. Todos los bytes que tenemos que pintar en memoria de vídeo para que salga un guerrero. Y lo mismo como tengo varios, pues genera varios, todos ellos. Sí, son de una animación. Como digo, todo esto no importa que salga en C, porque realmente solo son datos. Y por tanto, el compilador lo único que va a hacer es convertirlo en una etiqueta y punto de vez. Ya está. O sea, que es lo mismo que si saliera... La etiqueta es esta, pero ojo, que es lo que os decía. Esta etiqueta está en C, ¿vale? Porque esto es un identificador de C que cuando se convierta en ensamblador, como global que es, se convertirá con un subrayado delante, que es la convención de C. En C, todas las etiquetas globales, cuando se meten en ensamblador, se les pone un subrayado. Por tanto, esta etiqueta en ensamblador es con un subrayado delante. ¿Vale? De hecho, solo podéis ver fácilmente. Venís aquí a la carpeta VJ. Y aquí en la carpeta VJ, Assets, Sprites. Me cojo el warrior.rel. Bueno, el rel no se va a ver. Lo cojo aquí. Sí, están porque en el rel te pone también las etiquetas. ¿Vale? Me dice el subrayado. En todas ellas. Es lo que ha generado, ¿vale? Lo podéis ver aquí también. Aquí está el código generado. Y aquí veis todos los puntos global. ¿Lo veis? Lo muevo así, lo veis. Todos los puntos global. Y luego cuando bajamos abajo, veréis que cada uno de ellos es tan sencillo como SpriteWarrior00.db.db.db.db.db.db.db. Ni más ni menos. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos claro cómo está esto. Ahora vamos a pintar cosas, ¿no? ¿Dónde pintamos cosas? Pues sí, en la pantalla. Pero ¿quién lo hace? El render, ¿no? Vale. Voy a abrirme render.s. Render.s. Veréis que aquí tengo el update. Que hace lo mismo que hacía el physics. Pongo aquí la dirección del renderOneEntity. Y llamo a forAll. Y forAll lo que va a hacer es ir llamando a esta función para cada entidad. En esa llamada para cada entidad. Que el renderOneEntity está aquí vacío ahora mismo. Nos va a llamar poniendo en ix la dirección de la entidad que toca ahora dibujar. De modo que aquí nos llega una entidad con su dirección en ix. Pero antes de learnos con entidades para comprobar que esto funciona. Vamos a hacer un dibujado. Simplemente de un cuadrado. ¿Vale? Ya sabemos. Call. CPCT. DrawSprite. ASM. ¿Y quién me recuerda los parámetros? Ah, los parámetros no nos acordamos. A ver, alguno nos acordaremos, ¿no? ¿Qué iba en BC? El ancho y el largo. El ancho y el largo a mí me parecen muy similares. Ancho y el alto. Que van en BC, ¿no? El ancho y el alto. ¿Qué va en B y qué va en C? En B la altura. Vale. ¿Vamos a pintar uno de los sprites que tengo por ahí o pintamos un cuadrado? ¿Qué preferís? Ah, mejor un sprite. Claro que sí. Vale. ¿Qué tamaño tiene el sprite, Warriors? 4x16, ¿no? ¿Has visto? En bytes. ¿Vale? ¿Qué pongo aquí? ¿Uno? 4x16 bytes es lo que tiene. Serán 4 de ancho, 16 de alto. Claro, porque 4 de ancho son 8 píxeles de ancho, 16 de alto. Y ahora eso. B y C, decidme, ¿qué orden es? ¿B es ancho? Alto y ancho. Vale. Alto. 16, ¿qué pongo? Vale. 10, 10, sí. 10, sí. 10, sí. 0, 4. Muy bien. Vale. ¿Dónde tengo que ponerle el puntero al sprite, a DrawSprite? En HL. En HL. Vale. ¿Cómo se llamaba? SP. No nos acordamos, ¿no? Habrá que mirarlo. assets, warrior spr, warrior el 0.3 mismo así, spr 0.3 con el subrayado delante, muy bien, que más me falta en donde se lo pongo en de, pues al principio de la pantalla mismo vale, vamos a compilar esto está completo, funcionará y ahora es cuando, lo que decía antes, tiene sentido el make recode porque, si os fijáis, yo cuando he puesto make al principio, y de hecho si pongo make ahora solo veréis que solamente ensambla render.s no hace otra vez entero el proceso de convertir el png, de reensamblar todo, ¿por qué? porque solo está ensamblando lo que ha cambiado problema, no tiene en cuenta los ficheros de cabecera, que normalmente si cambiamos un fichero de cabecera ese no lo tiene en cuenta al reensamblar y no tiene en cuenta las dependencias, que si cambia uno de cabecera hay que reensamblar aquellos que incluyen al de cabecera, porque cambia todo lo que tiene ese cabecera por eso está make recode que lo que hace es solamente eliminar todos los objetos del código y reensamblar el código pero no lo hace con los assets de modo que, si tengo un asset como por ejemplo un png si no ha cambiado el png él no lo va a volver a convertir porque no pasa nada png no hay que estar convirtiendo todo el rato, sino tardamos mucho y esto pasa especial cuando tengamos 5 o 6 time maps y un montón de pngs pues no queremos que esté haciendo eso cada vez que ponemos make make recode, quita los objetos de código y solo recompila todo el código ahora lo veréis yo pongo make clean y pongo make veréis que ahí en el borrar borra todo y veréis que el warrior se lo ha llevado por delante y ahora al poner make veréis que vuelve a salir todo lo de convertir el png si yo en cambio pongo solo make recode veréis que no vuelve a convertir el png solo vuelve a ensamblar porque se carga los C y ASM files vale bueno tenemos un error por ahí dice que no sabe quien es en 44 símbolo no definido ¿no? y es este el que no sabe quien es ¿por qué? tendré que decirle que es un global igual que cualquier otra etiqueta es una etiqueta que está definida en otro sitio pues punto global y ya está da igual bueno no da exactamente igual allí donde lo ponga allí se interpreta y si lo pongo en los dos y los dos ensamblan los dos tendrán un punto global en este caso me da igual porque no es una función de cpctlera por ejemplo que siempre que pongáis punto global de una función de cpctlera la uséis o no se va a añadir al binario con cualquier global pasa eso en el momento en que encuentra un punto global se lo pasa al linker el linker va a enlazar ese símbolo entonces si una función de cpctlera no la usáis pero ponéis el punto global se añade al binario metéis un código que no usáis ¿vale? con esto pues bueno lo pongo aquí y ya está si aquí es donde lo uso lo de ponerlo en los puntos h y demás es por ser ordenado poniéndolos global y luego cuando los vayas a buscar sepa donde están ahora mismo para no perder tiempo lo pongo al lado y ya está ¿vale? vamos a ver si se dibuja no ¿por qué? ¿por qué no se dibuja? sí el malentity for all está hecho si no estuviera hecho está llamada perecería o podría estar en blanco pero no está hecho entonces mi manager de entidades está entero no ahí es por un detalle mucho más simple que os he dicho al principio mirad este main ¿cuántas entidades he creado? si no he creado ninguna el for all entities ¿cuántas veces va a llamar a dibujar entidades? con lo cual nunca se va a llamar a la función que acabo de implementar render one entity tendré que crear al menos una entidad ¿no? no 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 no